Para estos pueblos, para nuestro estado huarico, para nuestro pueblo de huarico y todo nuestro pueblo de Venezuela. Aquí no hay espacio para el pesimismo, ni para la resignación, ni para conformarnos, sino todo lo contrario. Aquí este camino que yo le planteo a todos los venezolanos, lo vamos a construir juntos, con el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, con las personas que están aquí y los que están en cualquier rincón de Venezuela, porque todos ustedes son importantes y necesitamos el esfuerzo de todos. Que nadie se nos quede atrás, el que se quede atrás, paramos el tractor, lo montamos y vamos hacia adelante. Paramos el autobús, lo montamos y vamos hacia adelante. Que la producción de arroz aumentó, que la producción de maíz aumentó, que la producción de alimentos aumentó. Oye, eso es una gran mentira, y nadie se contenta con eso. Y aquí hay que hablar con la verdad y decir la verdad. No es cierto que ha aumentado la producción de alimentos en estas tierras, todo lo contrario. En estas tierras ha caído la producción de alimentos. Hoy nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros agricultores, hoy tienen menos que antes. Hambre cero, un plan de hambre cero para vencer el hambre, para que ninguna familia se acueste sin comer, pero que el programa no se quede solamente en el alimento, sino incluyamos la educación, la salud, la vivienda, la capacitación para un empleo. Lo hice como gobernador, y si lo logramos en un estado, lo podemos lograr en toda nuestra Venezuela. Y yo quiero invitarlos a que nos ayuden a construir eso en toda Venezuela, hacerlo aquí en Huarico, poder desarrollar las rutas escolares aquí en Huarico. Tenemos la gente, ¿qué nos hace falta? Ahí está. ¿Qué nos hace falta? Salir a votar. ¿Y qué debemos hacer al salir de aquí? Salir a buscar a otras personas. ¿Qué debemos salir al salir de aquí? Ir a tocar puertas, ir a tocar la puerta al vecino, de los descontentos.